Hola, te doy nuevamente la bienvenida a tu canal Planeta Misólogo. Vamos a hablar en esta ocasión de la representante de Bolivia, de cara a la edición número 71 del Misuniverso 2022. Y ya es María Camila Zanabria Pereira. María Camila proviene de una familia muy unida y sencilla, que le enseñó valores y principios sólidos para guiar su vida. Es licenciada en Administración de Empresas y tiene un máster en Marketing y Gestión Empresarial. G en el valor de la educación y en el derecho a aprender en el mundo. Es un amante del arte que plasma sus sentimientos en la pintura. También podemos decir que es una mujer valiente que va en busca de sus sueños y trabaja duro para alcanzarlos. Es una persona a la que le gusta alegrar el corazón de los demás, comprensiva y optimista. Le gusta ayudar a la gente, no solo contribuyendo a sus necesidades, sino también compartiendo momentos especiales. Durante su corta vida ha visitado hogares y ha ayudado a muchos niños y mujeres de su ciudad aprendiendo el valor de la vida, la salud, la familia y sobre todo el amor. Tiene un sobrino autista, por lo que decidió ayudar a los niños con esta condición. Ella cree que el mejor legado que las personas pueden dejar en este mundo es el que viene del corazón. Si ella pudiera generar un cambio en el mundo, sería menos violencia, menos sentimiento y más amor. Mucho éxito para esta bella boliviana en esta próxima edición de Luis Universo 2022.